Dicen por ahí que lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Esto pues bueno, viene a colación de toda esa gente que pues bueno, trae chismes de otras personas. Creo que primero, antes de creer esos chismes, tenemos que ver la intención de esa persona, tenemos que ver a la persona en sí, porque pues bueno, por algo está tan frustrado. Esto pues bueno, viene a colación de algo que acaba de pasar hace unos momentos. Básicamente, y para no hacerles el cuento tan largo, alguien que toca en un grupo, que de hecho yo ni conocía, mando un mensaje a mi página de Facebook, la página de este canal, para hablar mal de una banda de la que yo ya había hecho una reseña, una reseña que tiene ya más de un año, no voy a mencionar nombres, para no darle la relevancia que esta persona tal vez pretendía. Pero me parece que nada habla peor de un grupo o de una persona que el tratar de criticar negativamente o de destruir de manera envidiosa el trabajo que hacen otros. Yo lo he dicho muchas veces, yo no estoy para criticar el trabajo de las bandas. Si una banda no me gusta, simplemente no hablo de ella. Tampoco me gusta andar en los, ahora sí que como en los trending topics, no me gusta hablar de lo que todo mundo está hablando. Pero me pareció relevante hablar ahorita de esto, de cómo hay envidia entre las bandas, de cómo esto me parece que es una de las cuestiones que impide que la escena crezca. El hecho de que entre bandas se estén jalando los pies cuando ven que una banda va, le está yendo bien que una banda va subiendo, que pues bueno, traten de las bandas de su misma ciudad en vez de tomarlos como ejemplo o en vez de tratar de ver cómo es que hicieron las cosas, pues bueno, estén tratando de destruir el trabajo de otras bandas. Esto pues a la larga no solo le va a afectar a la banda a la que están criticando, sino que va a afectar a toda la escena, sobre todo si son de la misma ciudad como en este caso. Yo la verdad pues, cabe mencionar que en ningún momento me insultaron a mí como persona, no insultaron el trabajo que hago con las reseñas, pero aún así me molestó bastante. La gente que me conoce sabe que de por sí soy de un temperamento medio feo y medio explosivo, y pues me contuve de mandarlo a la fregada. Y pues bueno, quise venir a expresarlo aquí en este video. Que de hecho ni era el tema de la semana, de hecho es un tema que ni siquiera se me había ocurrido, el hablar de esta envidia entre las bandas, de esta forma de estarse tirando mierda entre ellos. Me parece que si dedicaran este tiempo, el tiempo que dedican a estar criticando a los otros grupos, si lo dedicaran a practicar su instrumento, a componer canciones, a ensayar como grupo, a buscar tocadas, a buscar formas de promocionar su material, creo que otro gallo nos cantaría. Realmente como les digo, me parece detestable que hagan este tipo de cosas. Me parece muy bajo, me parece que habla muy mal de ellos como personas. Se nota una gran mediocridad, un gran coraje, una gran envidia. Cosas que pues obviamente no son nada positivas y que deberíamos tratar de erradicar. Este, cada uno como persona, si ves que a alguien le está yendo bien, es su bronca, bien por él. Pero si, este, si tú eres tan mediocre, que crees que no lo vas a poder hacer, que no vas a poder hacer lo mismo que está haciendo esa persona, ya sea porque no tienes el talento o porque no tienes el intelecto para lograrlo, pues mejor dedícate a otra cosa, ¿no? No estés tratando de destruir a las otras personas, no estés tratando de, este... Dicen que, bueno, dicen que el envidioso no quiere lo que tienes. Lo que quiere es que tú no lo tengas, ¿no? Y eso es precisamente lo que vi en este caso, ¿no? Y realmente, o sea, me parece detestable esta actitud de que quieran destruir el trabajo de una banda y sobre todo que lo hagan a nivel tan, este, tan pequeño, ¿no? Porque, pues bueno, este es un canal que, que, este, no tiene tantos, tantos seguidores, no tiene tantas vistas. Obviamente yo no voy a hablar mal de la banda. Si hice una reseña es porque esa banda me gusta. Y aunque pueda dejar de gustarme, no voy a perder mi tiempo hablando mal de ellos. Este, pero, realmente me parece que se notaba realmente mucho, mucha envidia por parte de este, de este cuate. Yo, la verdad, ya no quise ni checar el trabajo de su banda. O sea, tal vez si él hubiera venido y hubiera dicho, este, oye, vi que le hiciste una reseña a este cuate, ¿no? O sea, haz una para mi banda, mira, aquí está, este, aquí está nuestra música, chécala, ¿no? Creo que, creo que otra cosa hubiera sido. Este, pero al ver yo la actitud de esta persona, lo que menos quiero es checar la banda en la que toca. Este, ya al ver esa actitud tan mediocre y tan negativa, este, realmente sí, no me nace, este, checar su banda, ¿no? Este, y creo que eso es algo que deberían de ponerse a pensar todas las bandas antes de ponerse a criticar, este, el trabajo de otras. Creo que sí, este, deberían darse cuenta que los que quedan mal son ustedes mismos. Pero, pues, bueno, en fin. Eh, creo que sería todo por, por, por este video. El tema está bastante interesante. Probablemente lo piense un poco más para profundizarlo. Este, pero ahorita sí quería como que, este, sacar mi coraje. Y espero que lo veas, cabrón. Espero que sepas que estoy hablando de ti. Y espero que tenga los huevos, así como tuviste de, de tratar de venir a, 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 este, a destruir, este, a esta banda. Como les digo, este, yo simplemente no voy a hacer nada. Si realmente, eh, quisieras tratar de destruirlas, sale en tu propia, eh, en tu propia página, en tu propio perfil. Dile lo que te parece. No andes, este, hablando a las espaldas de las, de las demás personas, de las demás bandas. En pocas palabras, chinga tu puta madre, cabrón. Pero bueno, esa mentada fue para el, el tipo de, de la banda. No es para ustedes, a ustedes lo respeto. Este, pero pues también, eh, si, si, si este, si les parece, dejen también en los comentarios, déjenle una mentada al cabrón. A ver qué tal le parece. Yo soy Manuel Hernández y nos estaremos viendo, eh, en unos días con el, ahora sí con el tema. Que estoy trabajando para, para esta semana. Que es, eh, el metal en los medios impresos. Así que pues bueno, eh, ya con esta me despido. Y, insisto, que vaya y que chinga su madre.